Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Os voy a poner un pequeño vídeo de cómo Stacy está hablando de forma privada. Le está contando unas cosas que le había dicho Kiko antes de entrar en el reality. Kiko Jiménez, sí. Kiko Jiménez que parece ser que ha hablado con más de uno de los que iban a ser compañeros de su ex Gloria Camila. Os digo que ha hablado con más de uno porque la semana pasada sabíamos que Xavier Font le había dicho a Gloria que Kiko le había dicho que se iba a llevar muy bien con ella porque era buena gente, porque era buena persona. Si recordáis, ese fue el domingo pasado cuando Gloria explota y cuenta pues cómo le ha estado pasando lo mal que ha llevado cuando ellos dejaron la relación. No porque quedara ella mal después de romper, sino por todo lo que ha sucedido después, que ya lo sabemos y lo hemos estado comentando de lo que ha hecho Kiko. Es más, yo creo que si ella llega a saber lo que va a pasar después de ella hacer esas declaraciones que lo ha visto todo el mundo, o sea lo que está haciendo ahora Kiko, de esa supuesta reunión en casa de Ortega para supuestamente hacerle una prueba de paternidad secreta al hijo de Ortega Cano y Ana María Aldón y todo lo que está pasando, las demandas, cómo está su padre, cómo están sus tíos... Bueno, seguramente ella no hubiera dicho nada de eso. La cosa es que Kiko parece ser que ha ido hablando con más de uno y también ha hablado con Stacy. Stacy le dice claramente que Kiko le dio como unos pequeños consejos y le dijo que si quería estar en Sálvame parece ser que Stacy quiere estar en Sálvame, quiere ser colaboradora de algún programa. De hecho ayer también lo pudimos escuchar que se lo dijo a Pipi, porque Pipi se lo echó como en cara como que ella le tenía envidia porque él estaba en Sálvame. Algo que bueno, ahí es donde nos enteramos que Stacy, que yo no lo sabía, pues quiere ser colaboradora de televisión. No la ha conseguido, tampoco creo que sea una colaboradora de Sálvame. Tampoco la veo en otro tipo de programa, pero bueno, eso es otra cosa. La cuestión es que Kiko ha ido hablando con más de uno, a unos parece que les ha dado buenos consejos y a otros sí, lo puedes ver como un buen consejo porque estaba mirando de cara a Stacy para poder abrirle las puertas en Sálvame, pero claro, el decirle lo que le ha dicho para poder entrar en Sálvame, pues es un poco bajuno, un poco rastrero. Y bueno, pues le cuenta estas cositas, os lo dejo para que lo escuchéis vosotros y tengáis vuestras propias opiniones. Cuando yo iba a venir aquí, alguien me dijo, tú métete con Gloria y a Stacy termina en Sálvame. Me lo dijo Kiko. No, pero ¿el qué? Eso. ¿Que te metieses conmigo para ir al Sálvame? Te lo dijo Pipi. Kiko. ¿A Kiko? Kiko Jiménez, mi ex. Pero no dijo que era muy maja, que tenía buen fondo. Pero si quería la telemetría, me metes contigo. ¿Cómo te lo dijo? ¿Ah, sí? Se lo cuenta a ella, que están también con Marina. Están las tres, están charlando. Y bueno, pues como es justo después de lo que había pasado con Pipi, la segunda discusión que tuvieron, que por cierto, ya os he dicho en otro vídeo anterior, que Pipi ya está fuera del reality. Así. Y yo ya... Para que te des cuenta, gorda. Me ha abierto un cuerpo y alma contigo. Y sé que esto te viene bien. Y sé que esto te viene bien para que pueda ver a la gente como es. Y si digo esto, si digo esto, porque yo sé que ahora yo cuando salga, él me dirá que es mentira y yo le diré que es verdad. Y él me dirá que es mentira y yo le diré que es verdad. Y seguramente que me tenga que discutir con él. Pero digo esto... Yo no sé con qué tipo de persona he estado cuatro años. Pero digo esto... Y no lo sé. Gorda, pues es que la gente... Lo que se está haciendo contigo no se la hace ni a los perros. Y ya está. Podéis dejarme los comentarios que queráis con respeto en la cajita de comentarios. Si os gusta el vídeo, dejadme un me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!